El pasado domingo, solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebró el Día de la Vida Consagrada Contemplativa, también conocido como Jornada Proorantibus. En la diócesis de Santander existen 11 monasterios femeninos y uno masculino, entre Carmelitas, Clarisas, Trinitarias, La Merced, Salesas y Cirtercienses, uno femenino y uno masculino. En total, 128 hermanas y hermanos que con su trabajo son centinelas de la oración y trabajan en la restauración, repostería, hospedería y acogida, entre otros servicios, a los demás. El obispo de Santander y presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Monseñor Vicente Jiménez, ha valorado esta realidad de los monasterios como un regalo de Dios para nuestra Iglesia diocesana, que acogemos con gozo y gratitud. El lema de la jornada de este año es Centinelas de la Oración. La palabra centinela evoca vigilancia. Las personas contemplativas vigilan como centinelas día y noche, igual que las vírgenes prudentes la llegada del Esposo, con el aceite de su fe que enciende la llama de la caridad. Los monjes y monjas son en la Iglesia centinelas de la oración contemplativa. La presencia de las personas contemplativas, silenciosas y vigilantes, entregadas al mundo de las realidades no visibles, representan una llamada providencial a vivir la vocación de caminar por los horizontes ilimitados de lo divino. En nuestra diócesis de Santander tenemos un monasterio cisterciense de hombres con 20 miembros y 11 monasterios femeninos con 128 miembros. Son un regalo de Dios para nuestra Iglesia diocesana, que acogemos con gozo y gratitud. La monja contemplativa a la hermana Carmen de Jesús, que pertenece a la comunidad de Carmelitas Descalzas del monasterio del Alto de Maliaño, nos cuenta su testimonio. A mí me consta, yo lo percibo, que hay muchísima gente, todo el pueblo de alrededor y todos los... que aunque no directamente tengan contacto con nosotras o no nos conozcan mucho, sin embargo, el hecho de que sepan que existe un convento o que existen unas mujeres que, aún sin saber muy bien a qué se dedican, están rezando o están consagradas a Dios o eso, eso ya para ellos es como una serenidad, les da paz, les da confianza, les da valor para seguir luchando, les da... o sea, es una evangelización silenciosa, si se quiere, no sé concretarlo en palabras, pero es que yo lo percibo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!